Gente, en este vídeo vamos a hablar de las novedades que hay en la enfermería azulgrana. Por otro lado, veremos la cumbre entre Laporta y uno de los capitanes. Veremos también, por otro lado, cómo en la Liga confían en que el Barça se una al proyecto con CVC, el apoyo que ha recibido Koeman de un ex azulgrana en las últimas horas y la nueva camiseta exclusiva para la Champions del Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo tanto el Kun como Dembélé no mejoran en su proceso de recuperación. El argentino y el francés aspiran a ser los dos grandes fichajes entre comillas de Koeman para la recta final del 2021. Si todo va bien, ambos deberían empezar a jugar como tarde a principios de noviembre. Se esperaba que los dos pudiesen progresar y acelerar sus respectivas recuperaciones para regresar antes pero se asegura que ninguno lo está consiguiendo y que todo se mantiene igual. Aunque las rehabilitaciones de ambos van bien y hay muy buenas sensaciones, la realidad es que es poco probable que cualquiera de ellos pueda jugar antes de finales de octubre o principios de noviembre. En el diario AS aseguran que el alta médica de los dos podría llegar antes para finales del próximo mes pero el llamado alta competitiva no llegará hasta que ambos hayan entrenado junto al grupo durante varias semanas. Si estas previsiones se cumplen, ambos podrían tener sus primeros minutos de la temporada el 30 de octubre contra el Alavés o el 2 de noviembre ante el Dinamo de Kiev en Champions League. En caso de que algo se complique, se esperará a la siguiente semana aunque se espera que para entonces, tanto el argentino como el francés puedan estar en condiciones óptimas para empezar a ser importantes. Habrá que ver qué papel les da Koeman a ambos futbolistas aunque lo normal sería que los dos fueran claves esta campaña. El galo por un lado tendrá sitio en la banda derecha donde ahora mismo no hay nadie tras la marcha de Grietman. En cuanto esté físicamente bien, se espera que el de Vernon sea indiscutible en este costado ya que es el único extremo puro de la plantilla y nadie tiene su velocidad y desborde en carrera. Por su parte, el Kun competirá con Martin Bradwhite, Luke de Jong y Memphis Depay por un puesto en la delantera. Con la vuelta de Ansu Fati que podría llegar para principios o mediados de octubre Memphis podría empezar a jugar más como falso 9 por lo que habría muchísima competencia para la posición pero sea como titular o como suplente la calidad y el gol de Agüero podrían marcar la diferencia en este Barcelona. Por tanto, ninguno de los dos jugadores ha podido acortar el plazo de recuperación tendrá que esperar Koeman hasta noviembre seguramente para poder contar con ellos. Vamos a hablar ahora chicos de la cumbre entre Laporta y Sergi Roberto. Sergi Roberto acaba contrato con el Barça el próximo 30 de junio de 2022. Por este motivo, el canterano azulgrana quiere saber cuáles son los planes reales del club para él. Para conocerlos, el futbolista de Reus se reunió el pasado martes con el presidente del club, Joan Laporta, en el despacho que el mandatario azulgrana tiene en las oficinas del Camp Nou. En esta reunión no participó el director de fútbol Mateo Alemán a pesar de que también estaba en las instalaciones del club. A Sergi le vio entrar en las oficinas del club el periodista de gol Alex Pintanel. Lo que no trascendió después es qué había ido a hacer allí. Eso sí, desde el club se apuntó a Mundo Deportivo que en su visita se había dado un paso más en el proceso de la adecuación de su salario y de la renovación de su actual contrato. Según fuentes cercanas al futbolista, el club azulgrana le hizo llegar hace más de dos semanas una oferta para ampliar su contrato por dos temporadas más, es decir, hasta 2024. Sin embargo, esta propuesta no satisfizó al jugador. Desde el club se insistió en que esta propuesta era buena y que era vigente. Desde entonces no ha habido ninguna oferta más. En este contexto, Sergio Roberto decidió tomar la iniciativa y reunirse con el presidente como era su intención desde hace ya algunos días. El jugador quería tener claro qué planes de futuro tiene el club para él y si este movimiento para ampliarle el contrato también equivale a que se cuenta con él o tiene básicamente un componente económico para que no quede libre el próximo 30 de junio. El de Reus tiene equipos interesados en hacerse con sus servicios dado que al acabar contrato es un jugador apetecible a parámetro cero. Su prioridad es seguir en el Barça pero también debe valorar muy bien la propuesta que le haga el club dado que comporta una importante reducción salarial dada la situación económica en la que se encuentra la entidad en plena pandemia. Roberto quiere tener claro su rol si decide quedarse porque si lo hace será previsiblemente perdiendo dinero dado que yendo a otro club recibiría una prima de fichaje y quizás una ficha más alta y más años de contrato. El presidente Laporta habló con Sergio Roberto y le emplazó a próximos contactos de los responsables del área deportiva del club con su representante Josep María Orovic para tratar de hallar una intente final para su continuidad. Laporta ya había asegurado un día antes durante su entrevista en el programa 11 de Sport 3 que con Roberto se estaba cerca de cerrar una adecuación salarial ahora falta que se pueda sellar su renovación por tanto nada decidido en lo que se refiere al futuro de Sergio y Roberto vamos a hablar ahora de cómo la liga como CVC confían en que el Barça se una al acuerdo el fondo de inversión y la liga confían en que el Barça aún se sume al acuerdo que ambas entidades han alcanzado y que firmarán oficialmente en octubre el Barça tiene previsto celebrar su asamblea de socios compromisarios a mediados de octubre aseguran fuentes de CVC y creemos que aún hay alguna opción de que se unan al acuerdo antes de esa fecha para someterlo a la votación de sus compromisarios así lo dicen, a lo largo del mes de julio se celebraron hasta 6 reuniones entre la liga, CVC y los ejecutivos y directivos del Barça parecía que el Barça estaba predispuesto a unirse al proyecto pero de un día para otro cambiaron de opinión aseguran desde los despachos de la liga en cambio tanto la liga como CVC consideran que es absolutamente imposible que el Real Madrid se una al proyecto por el enfrentamiento que tiene el club blanco con la liga y especialmente con este acuerdo al que se opuso desde el primer momento por tanto, veremos si hay algún cambio al respecto vamos a hablar ahora chicos del apoyo de Kluiver a Koeman al frente del banquillo azulgrana la 2021 no fue la mejor temporada del Barça eso hizo que Ronald Koeman estuviera en el punto de mira mucho se especuló sobre su continuidad como técnico azulgrana el Barcelona finalmente optó por seguir contando con Koeman Patrick Kluiver, quien en su día fuera jugador culé sacó la cara por el míster el ex futbolista estuvo presente durante la puesta de largo del acuerdo entre la liga y la empresa Sorare un acto en el que también estuvieron presentes el ex futbolista Samuel Eto'o Oscar Mayo, director ejecutivo de la competición y Nicolás Juliá, CEO de la empresa dijo así Kluiver yo creo que el presidente del Barcelona cree en Ronald Koeman si no, no se hubiera quedado en el club creo además que es el mejor entrenador de momento para el FC Barcelona por tanto se ha mojado Kluiver al respecto vamos ahora a hablar de la nueva camiseta del Barça para la Champions League el club culé presenta para esta temporada 21-22 una tercera equipación que es fruto de una creación artística en la que han sido implicados jóvenes talentos de Barcelona y que hace una reinterpretación creativa de las tradicionales franjas azulgrana de esta forma comenzó el comunicado en el que el FC Barcelona presentó de forma oficial la nueva y exclusiva camiseta para esta Champions League tal y como dejó claro el Barça esta equipación alternativa solo se usará en Europa y es un homenaje a la ciudad de Barcelona la propuesta pone de relieve una vez más el estrecho vínculo que existe entre el club y la ciudad al incorporar en su diseño una representación de sus barrios reimaginados por estos jóvenes talentos además de su imagen rompedora e innovadora esta tercera camiseta tiene la particularidad que será utilizada por los primeros equipos de fútbol masculino y femenino exclusivamente en la liga de campeones afirmaron el club incluso explicó donde podrán todos los aficionados comprar estas nuevas camisetas desde el 9 de septiembre la equipación se podrá comprar entre el 9 y el 17 de septiembre en exclusiva en las Barça Store del Camp Nou Canaletas, Paseo de Gracia, La Roca Vilas y el aeropuerto de Barcelona T1 y T2 así como en el e-commerce del club y posteriormente en el resto de los puntos de venta habituales y es que aquí podéis ver como Memphis Depay o sea con esta camiseta nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!